Música Es que estas imágenes Valen, valen mucho los confeccionales Porque además está con buena luz Bueno, un día venía Veníamos con el Ruski Veníamos Kiko y Rubén y yo Y veníamos con el perro El perro que ve esto En invierno, un frío, que te cajas Se tira el agua detrás de los patos Nunca había tantas hongas Que va, y meca Veníamos la partida Metimos un martín de frío y todo Vamos por ahí o por ahí Vamos por el medio A ver si nos dejan el agua Es cierto, los recuerdos son Son grandes Hombre, ves La evolución de De los juegos Antes acuerdas que el tobogán Y aquel cocodrilo Aquel cocodrilo, sí Ah, bueno, y verdad No lo hay ahora No, no, no Cambien Que mire un árbol allí Que ha ido Claro, estos árboles Pues fíjate todos los años que tienen Esto era Un arbolín pequeño de Navidad Esto es cuando yo era chiquillo Sí, cuando ese, mira Mi madre siempre me traía Todos los años A ver a Fleming Luego pasamos Bueno, vamos en este camino Este animal tan fiero Tan dañino Para la humanidad Como es La ardilla común Se basa simplemente En buscar Comida por donde la pille Vemos Como con su cola Hace señales A la gente que la mira Es el morse Ardillil Que se llama Punto Coma Punto Coma 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 Venga el rabo Como hace señales Y esto es todo, amigo Desde Gijón Con la ardilla Animal Infalible Donde los haya Depredador Sanguinario Lo hicieron Tres Y esto de los Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.